Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Rodríguez y ahora les traigo este video de pronunciación. Vamos a ver en esta clase lo que es Same Writing Words, Different Pronunciation. Este video le he titulado Same Writing Words, Different Pronunciation porque tenemos aquí 15 palabras que son de igual escritura, de igual escritura tanto en inglés como en español. Pero, ¿qué creen? La pronunciación es diferente, entonces por eso le he puesto Different Pronunciation y este video es sobre la diferente pronunciación que tenemos del español al inglés. Estas palabras normalmente llevan una sílaba tónica, al igual que el español. En español nosotros clasificamos las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y de acuerdo a su sílaba tónica, donde mayor recae la acentuación, vamos a tildarlas. Vamos a colocarles una tilde o vamos a acentuarlas. En inglés no se les coloca tilde, pero sí es importante que sepamos dónde está su sílaba tónica porque de saberlo llevamos el 50% ganado en cuanto a la correcta pronunciación de la palabra. Por ejemplo, supongamos que no sabes pronunciar la palabra general, que dices general, general. Estás estresando la sílaba ral, general, general. La pronunciación es correcta, general, pero el hablante nativo no te lo va a entender. Le va a costar bastante trabajo entenderte porque estás estresando la palabra mal, la sílaba equivocada. Entonces, la palabra general, su sílaba estresada es gen, general. Es como si subieses en decibeles el audio gen-rol, gen-rol, así, gen-rol, gen-rol. Entonces, esta es la sílaba estresada, sílaba tónica. Después tenemos hospital, también, sílaba estresada, hospital. A ver, repite, hospital. Después tenemos radio, radio. Después capital, capital. A ver, repite, capital. Ahora tenemos final, final. No es final, es final, final. Ahora tenemos chocolate, chocolate. Chocolate. Cuatro sílabas en español, pero en inglés solamente son dos. En inglés no suena ni esta ni esta. De hecho, lo que es desde la hasta te, dos sílabas se funcionan en una sola, es let. Entonces, en inglés solamente es chocolate, chocolate. A ver, repite. Chocolate. 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 Ok. La sílaba estresada es, obviamente, chocolate. Después tenemos virus. Vi. Virus. Virus. No es virus. Es virus. Virus. Como si entre la U sonara una E. Muy escondidita, muy sutil. Virus. Y por último tenemos actor. Ac. Actor. Actor. No es ac. Es a. Eh. Actor. Actor. A continuación, les voy a explicar lo que son estas palabras, pero ya de manera incluida en un enunciado. Vamos a comenzar con el número uno que es general. A ver, repite. General. 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 Más rápido. General. General. Ok. Vamos a poner un enunciado para general. Por ejemplo, general symptoms of happiness. General symptoms of happiness. A ver, repite. General symptoms of happiness. Más rápido. General symptoms of happiness. Muy bien. Ahora vamos con hospital. 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 Ahora vamos a poner un ejemplo para hospital. He became worse and finally was taken to the hospital. Repite conmigo. He became worse and finally was taken to the hospital. Más rápido. He became worse and finally was taken to the hospital. Más rápido. He became worse and finally was taken to the hospital. Ahora más rápido. He became worse and finally was taken to the hospital. Muy bien. Ahora vamos con radio. El ejemplo para radio sería This is not radio entertainment. This is not radio entertainment. Más rápido. This is not radio entertainment. Radio entertainment. This is not radio entertainment. Ok. Vamos con capital. Capital. La palabra capital puede tener dos connotaciones. La primera es que es capital de la capital de una ciudad, de un país. Obviamente la ciudad capital. O también puede ser capital de capital, de dinero. En el ejemplo que te voy a poner es sobre dinero. Entonces para capital tenemos The capital value of your services. A ver, repite. The capital value of your services. Más rápido. The capital value of your services. Más rápido. The capital value of your services. Este enunciado no siempre va a apreciarse, obviamente. Entonces vamos a hacerlo no tan rápido. The capital value of your services. Of your, of, of your services. Ahora vamos con final. Final, final. Cuando vamos a pronunciar de manera más fluida tenemos que juntar la última sílaba de la palabra con la primer sílaba de la próxima palabra. Entonces, por ejemplo, older man. Aquí no se fusiona. Older man always. Older man always. Pero ¿qué tal? Have a. Have a. Always have a final fantasy. Vamos a fusionar. Have a. Older man always have a final fantasy. Older man always have a final fantasy. Older man always have a final fantasy. Muy bien. Ahora vamos con chocolate. A mí me gusta el chocolate, pero vamos a decir que no me gusta el chocolate. I don't like chocolate. I don't like chocolate. A ver, repite. I don't like chocolate. Eso es de manera muy acentuada. Pero a veces lo tenemos que hablar más rápido. O acostumbrarnos a escucharlo más rápido. Entonces, I don't like chocolate. A ver, repite. I don't like chocolate. I don't like chocolate. Fíjate. I don't like chocolate. Ni siquiera alcanzas a percibir el I don't like. Simplemente, I don't like. I don't like. A ver, repite. I don't like. I don't like chocolate. ¿Sí? Si acaso alcanzaste a escuchar, it don't like, it don't like, it don't like chocolate, it don't like chocolate. Solamente se alcanza a percibir la sílaba estresada. It don't like chocolate. Ahora vamos con number seven. Por ejemplo, how do I know if my computer is infected with a virus? Más lento. How do I know if my computer is infected with a virus? Ahora, más rápido. How do I know if my computer is infected with a virus? Más rápido todavía. How do I know if my computer is infected with a virus? Muy bien. Y por último, actor. 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 Muy bien. Top ten qualities of a great actor. Top ten qualities of a great actor. Otra vez. Top ten qualities of a great actor. Bueno, mis amigos. Esto ha sido todo por ahora. Pero no se vayan porque dejen, les dejo. Les digo algo muy importante. Resulta que me dieron una sugerencia. Me dijeron una chica. Era Makeup. Makeup es maquillaje. Me imagino que tendrá un canal de maquillaje aquí en YouTube. Me sugirió que por favor creara un grupo de WhatsApp. Le dije, me parece una idea magnífica. Una gran idea. Para de esa manera, pues más que nada podemos compartir. O qué será. Tal vez quitar algunas dudas que por ahí surjan. Entonces, contáctenme por favor por Facebook. Contáctenme por Inbox en Facebook. Y denme su número. Yo los voy a agregar a un grupo de WhatsApp. Que yo voy a administrar. Entonces, nos vemos. Compartan este video. Denle like. Nos vemos con la continuación. Donde voy a explicar desde la 9 hasta la 15. Estas palabras de igual forma. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Adiós.